ahora estaba viendo que el chavismo puso como condición para retomar el diálogo que se le devuelva al avión retenido en Argentina o sea que lo dejen libre a Saab, que le devuelvan el avión que le devuelvan el oro que más hoy el chiste que se corría aquí era que Maduro iba a nombrar al avión como embajador plenipotenciario bueno lo del avión trae cola porque Paraguay reveló un nexo entre el que mató el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo en Colombia con los tripulantes del avión iraní venezolano que está en Argentina tú recordarás Jenny que para la semana del asesinato del fiscal nosotros comentamos en el programa la especulación se dio hacia el asunto exclusivo del narcotráfico y yo reseñé y enfoqué el asunto a que era un fiscal antimafia y enfoqué las vinculaciones de Hezbollah en este tipo de operaciones Hezbollah desligar a Hezbollah de Irán es un absurdo un ridículo eso es una sola misma cosa y por supuesto que en esta operación donde vemos a Irán involucrado en todo este en todos estos elementos volvemos a este mismo círculo del neocomunismo fundamentalista que tiene toda esta estructura de la mano sabemos cada uno de estos países que están en esta misma onda que están todos vinculados a través de la estructura del narcotráfico todos vinculados a través del socialismo socialismo y crimen siempre van de la mano nosotros pudimos explicar eso la semana del asesinato que hoy está tomando cuerpo a medida que las investigaciones siguen avanzando Sí, aparte está demostrado que este uruguayo estuvo en Ciudad del Este cuando supuestamente llevaban el cargamento de cigarrillos pero no sé por qué es el problema si le estaban enseñando a volar a los otros señores no entiendo cómo ahora pueden hacer todo este lío pero lo descubrió Paraguay Argentina no se molestó No, Argentina no se ha molestado y Paraguay lo descubre porque Paraguay es doliente por el caso del fiscal si no hubiese silencio allí también Pero ahora el FBI ya pudo entrar al avión Sí Entonces vamos a ver con qué se encuentran Mira, con qué se encuentran eso es bastante vamos a decir lo que es casi que una fantasía porque lo que se pudo lo que se quiso haber sacado del avión con la anuencia de ciertas autoridades en Argentina pudo haber sido cualquier cosa Entonces ya eso en realidad no tiene como validez o importancia vamos a decirte que la cadena de custodia está rota Entonces sí es un hecho interesante que el FBI haya conseguido los permisos que el FBI haya hecho valer todo un lo que significa que el avión sea un avión Boeing fabricado en los Estados Unidos y cada una de estas estructuras que van avalando después de de los hechos de de el 11 de septiembre lo que significa un avión como arma y una gran cantidad de cosas que van soportando este tipo de de oportunidad de investigación lo cierto es que la cadena de custodia por lo menos ahí está rota este y la realidad de lo que pueda haber dentro del avión no es tan importante como la sábana de lo que se ha hecho con el avión los países que han ido visitando las personas que se ha que han que han viajado y han tomado cada una de esas rutas los hechos que han sucedido después de las visitas a cada una de esas áreas dicen que es muy importante todo lo que se ha encontrado en el teléfono del capitán de la nave sí que eso sí porque eso sí fueron tomados en el momento de la captura y se les bajó la data y la data está almacenada y cuando una cuando los expertos forenses de este tipo de cosas toman esa data pueden ver si algo de esa data fue alterada porque se tiene que bajar con una misma frecuencia una misma lleva una serie de cifrados que dan la oportunidad de entenderlo el asunto es frente al hecho del avión si alguien le pegó una cámara en ese avión y estuvo transmitiendo 24-7 todos los movimientos que hubo desde el inicio de la captura algo que dudo mucho quizás se pudiese decir que se ha respetado la cadena de custodia en ese hecho sí dicen que las imágenes que hay en el teléfono del capitán de la nave el que era un homónimo claro era un Juan Pérez cualquiera dice que son bastante bastante interesantes hoy estabas hablando de Pedro Carreño ese es el mismo señor que trató de pelele títere y soy una dama sorvedor de carcetines al presidente ese es el mismo es el mismo es el mismo es todo un ejemplar propio de la esencia pura de todo lo que estamos educadito el hombre mira este decir intentar decir algo positivo de él es una cosa realmente difícil bueno Maduro tampoco se quedó atrás no todos son hijos de chavos porque también se despachó bastante fuerte exigiendo a los gritos el avión y que se lo quieren robar como se robaron que más era que se habían robado el oro el oro y que tienen a Saab el pobrecito que es embajador plenipotenciario que mala es la gente ellos son exactamente la propia esencia de Chávez hay que proyectarlo siempre desde conceptos como Chávez trabataba a la población venezolana les echan gas del bueno eso es eso es lo que aplaude el gobierno es lo que aplaude los socialistas ahora lo que entiendo es que el gobierno apueste al silencio hasta que la tensión baje un poco porque que va a decir Alberto que tiene que pelear entre como lo tome Cristina y como lo tome Maduro no es una posición muy fácil y aquí si concuerdo con el señor Carreño con el títere hay que recordar que Alberto es casi que el cuchimbol favorito de Diosdado si como le pega hay que esperar que Diosdado vuelva a ser mofa de Alberto bueno que en realidad da Alberto da Mateo si se la busca sola pobrecito en realidad yo lo que no entiendo es como puede destruirse un hombre en tan poco tiempo en esta semana estaba viendo fotos de cuando él asumió la presidencia y como está ahora parece su abuelo de verdad de verdad no lo ha tenido fácil porque tener que estar consciente de que eres el instrumento de Cristina y que eres absolutamente desechable y que estás vivo porque todavía Cristina no ha querido mandarte a matar o cosas así que vas a cargar con la culpa de todo el fracaso del gobierno del cual tú ni siquiera has gobernado porque no tienes capacidad de gobierno porque la capacidad de gobierno de Alberto es la misma que la que tiene Guaidó exacto debe ser por supuesto en lo personal un asunto que le generará en algún momento le está pasando factura pues es un desgaste muy grande el que se tiene que vivir cuando se está consciente de que gracias a tu irresponsabilidad el país está destruido que el país se destruye más en tu nombre que mañana cargarás todas las culpas esa cuenta la lleva la lleva encima lo que es Gracias.